Este miércoles 14 de julio, la calle se tomará el Teatro Jorge Isaacs en el estreno mundial de una obra en la que se fusiona el ballet clásico y ritmos del hip hop y que ha sido merecedora del Premio Nacional de Danza otorgado por el Ministerio de Cultura. Bueno, esta coreografía realmente creo que tiene que ver mucho con el proceso que he estado viviendo durante toda mi vida profesional como coreógrafa. Uno como coreógrafo quiere a veces contar historias, a veces no las quiere contar, pero para este trabajo en especial que trataba de una fusión ballet con danza urbana, quise contar la historia de la calle, qué es lo que sucede en la calle. Muchas calles tienen unos procesos durante el tiempo y que va pasando del día y que se van transformando y eso es lo que quise como plasmar acá. Y visualizar el proceso de la calle desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. La riqueza de esta obra consiste en la fusión que se logró entre bailarines de ballet clásico y bailarines de breakdance a partir de una puesta en escena marcada por elementos de la cultura hip hop como el graffiti, la moda, la música y por supuesto el baile. Ha sido todo un reto poder llevar a cabo esta propuesta escénica. Ha sido un reto más que todo también para la coreógrafa Fabiola Ariza. Ha puesto en escena estas dos expresiones que en principio parecieran contrarias pero a la final es el mismo lenguaje que manejamos universal como lo es la danza que es la expresión del movimiento a través del cuerpo. A los clásicos yo ya los conozco. Ellos tienen una escuela muy buena, son bailarines fuertes, clásicos con los que no hay ningún problema porque uno les puede pedir un trabajo técnico y lo pueden desarrollar muy bien. Tenía un poco de miedo trabajar con chicos que no conozco, que sé que ellos tienen otro tipo de trabajo, otro tipo de mecánica dentro del trabajo, muchas veces de la calle, de seguramente no tener técnica o no tener disciplina, pero me callaron, me cerraron la boca y me mostraron porque son muy profesionales. Ha sido un trabajo absolutamente espectacular. A mí me preguntan, bueno, ¿y cómo te está yendo con los breakdance? Y yo digo, me tienen absolutamente enamorada. Recuerda, la cita es el próximo 14 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Jorge Isaacs. Para informes y reservas, comunícate al teléfono 880 9027 o al celular 310 821 8522. Nos esperamos a todos ustedes y acompáñenos, apóyennos con estas nuevas propuestas culturales y artísticas que desarrollamos para la ciudad y para nuestro país.